Buenos días desde Nuevo Destino, chicos. Buenos días desde Belgrad, capital de Serbia, Antigua Yugoslavia. Nos encontramos aquí porque hoy tengo interés en conocer los proyectos arquitectónicos de la era comunista en esta ciudad, como también conocer el tren que se encuentra a las afueras de Belgrad, que utilizaba Tito, su emblemático líder comunista. Así que nada, acompáñadme si queréis para conocer esas cositas. Venga, va. En los años 40, tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial en Europa, Belgrado se convirtió en el epicentro de un ambicioso proyecto de reconstrucción, la ciudad funcional. Con la urgencia de brindar refugio a los desplazados, el gobierno yugoslavo escogió a Nuevo Belgrado en la ribera izquierda del río Saba como lienzo para su visión. En el año 1952, Nuevo Belgrado se convirtió oficialmente en barrio. Aunque comenzó siendo un terreno llano, poco a poco fue desarrollándose y floreciendo hasta convertirse en una moderna zona urbana. Los edificios se hicieron según la Carta de Atenas, un documento sobre urbanismo publicado por el famoso arquitecto Le Corbusier. Entre otras cosas, la carta exige que cada vivienda tenga al menos dos horas de luz solar directa en invierno y que haya cierta distancia entre los edificios. Casi todos los edificios son altos y de hormigón visto. Como el problema de la repetividad es habitual en esta parte de Belgrado, a menudo se encuentran grafitis y murales en las fachadas, como forma de dar identidad a la zona. Lo que he leído también es que Novi Belgrado es el barrio más peligroso de aquí de Belgrado. Yo, por lo que veo, no veo demasiada peligrosidad. Supongo que debe haber, no sé, dos o tres hurtos más de media en comparación con otros barrios. Pero eso es lo que dice internet y lo que dicen algunos libros. Se me ha olvidado poner el gorro. Había comprado la Saika Samirat. Es el gorro tradicional de aquí de Serbia. Ha sido un símbolo de identidad nacional durante las guerras balcánicas, como también después de la Primera Guerra Mundial. Su diseño es un poco particular, fijaros. Aquí al medio hay como una zona plana. Están hechos de tela. Y debido a su diseño, el ejército serbio la adoptó como parte de su uniforme a finales del siglo XIX, como también inicios del siglo XX. Fijaros que, bueno, su forma, su diseño hace que, bueno, te proteja del sol, como también de la lluvia. He leído que hay una forma de llevarla que transmites o das a entender que estás casado o soltero. No he llegado a encontrar o a entender cuál es esa de las formas, así que no sé si la estoy llevando como casado o como soltero. Fijaros, estos jardines, cuidados. Parece que sea un jardín privado, ¿eh? Es como que no quieren dejar las abuelas de ser colaborativas con la sociedad, ¿no? Cosa que sucedía anteriormente. Mira, chicos, seguimos encontrando jardines comunitarios, ¿eh? En este caso de los habitantes en este edificio de aquí. Y con los nombres de cada uno de los vecinos. Mira, Ana nos ha puesto estas flores. Luego aquí Sonia, Adrián y Tara nos ha puesto... Bueno, ¿qué nos ha puesto? Bueno, nos han puesto aquí cuatro trozos de madera. Luego aquí Nina, pues mira, nos ha puesto... Sí, bueno, nos ha puesto esto. Bueno, bueno, al menos la intención es lo más importante, ¿no? Dicen, así que... Qué bueno, está bien por ellos. Pequeno supermercado, ¿eh? Vamos a comprar alguna cosita para ver que tengo sed. A ver... A ver cómo es este supermercado aquí debajo de este edificio. Vamos a coger una agüeta. Una agüeta que se llama rosa. 55, bueno, no es más tan barato, ¿eh? No es más tan barato. Mirad, los quesos que tienen aquí. Los embutidos. Ah, importante, los aceites. A ver qué aceites tienen. Sí, son todos de girasol. Aceite de oliva, con lo que vale. Y si es importado, no creo que sean cosas que se puedan permitir. Si no, no hay, no hay. Se pueden permitir locales. Mirad, este aquí, mirad. Este aceite italiano, vale unos 15 euros. Bueno, no sé cómo debo parecer yo con este gorro y las gafas dentro de la tienda. Debo parecer un espectáculo. Parece que sea carnaval esto, ¿eh? Fijaros en este diseño escalonado, es brutal. O sea, en este lado, en esta parte de este bloque del barrio, todos los edificios son escalonados. Mirad los bajos, cómo son. Todo está lleno de grafitis. Todo es muy frío, ¿eh? Muy gris. Mirad aquí, esto de aquí. Más edificios escalonados. Este no, pero mirad este de aquí. Qué pasada. Mirad aquí, es muy frío. Mirad aquí, ahora ya. Además de todos estos edificios que estamos viendo aquí en Nuevo Belgrado, podemos encontrar en esa ciudad edificios emblemáticos construidos también en la época comunista. Uno de ellos es el Hotel Yugoslavia. Era el hotel más grande de toda Yugoslavia. Un hotel de alto standing para alojar a los invitados ilustres del partido y a miembros de la élite mundial, como Tina Turner, Neil Armstrong o los presidentes también Richard Nixon y Jimmy Carter. También podemos encontrar lo que es el edificio del Consejo Ejecutivo Federal, que es sin duda uno de los edificios más simbólicos de la época comunista en general. Este edificio fue construido para representar el poder y la fuerza yugoslava a través de su aspecto. Al fin y al cabo se trataba del órgano ejecutivo de la República Socialista del país. El edificio es curioso porque tiene una gran base en forma de H y que consta de unas mil habitaciones. Además, otro de los edificios más curiosos de la ciudad es la Torre Génex, que es el segundo edificio más alto de Belgrado. En realidad está dividido en dos torres. Una de ellas es residencial y la otra es comercial. Las torres están conectadas entre ellas por un puente en la planta 26. El arquitecto lo que quería hacer y lo que acabó haciendo era crear, construir una monumental puerta de entrada desde la zona oeste de la ciudad para dar bienvenida a todos los visitantes procedentes del aeropuerto de Belgrado. Creo que antes de ir a ver el tren de Tito, voy a ir a comer alguna cosita. Es que no he desayunado. Y... La manjería, un buen baño, es macabundeo. Tengo mucha hambre. Vamos a comer alguna cosita local. Le voy a preguntar un taxi, voy a parar un taxi y voy a preguntar dónde podemos ir a comer algo local por aquí cerca. ¡No lo veamos! 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 Miren, chicos, ahora me ha dejado el taxista delante de este lugar. Se llama Burichinitsa Nanna, lugar típico donde comer burik aquí en Belgrado. Vamos a probarlo. Chicos, pues estamos dentro del restaurante. El lugar humilde, pero el lugar tradicional. Los propietarios son una familia. Recomendado por el taxista, eso es lo más importante. Ir a lugares que te recomiendan los locales. Una de las cosas que me gustan es que, miren, hay periódico. Cada vez hay menos lugares donde te dejan los bares, donde hay un periódico para leer mientras estás comiendo o desayunando. Eso es un punto positivo para este lugar. Al menos ya he ganado una estrella de la 5. Vayamos a probar el burik. Mira, los rellenos más comunes para el burik suelen ser carne, quesos, pinacas, a veces vegetales o combinaciones de estos. Este producto, el burik, es bastante popular en países como Serbia, Croacia, Bosnia, Igerzeboslinas, Eslovenia, Albania, Macedonia, al norte, Bulgaria, Turquía, etc. Básicamente todos los bacanes y luego también algunas comunidades de Medio Oriente. Pero bueno, cada región tiene sus variaciones únicas y supongo que debe cambiar lo que es el grosor de la masa de hojaldre, etc. Yo me he cogido uno de queso. Mirad, ya sabéis que me gusta mucho el queso, sea una pizza, sea un hachapuri, o sea lo que sea. Y luego tenemos uno de gribami, mushrooms, boletus. Estos dos trozos me han costado 190 dinares. Eso creo que aproximadamente puede ser 1,60 euro. Bueno chicos, pues ya hemos comido. Ya es hora de visitar, o de ir a visitar, el tren de Tito. A las afueras de Belgrado. Vamos a coger un taxi. Venga, va. ¡Gandex! Taxi, Gandex. Sí, sí. Spain, Toro. ¿Dónde? Toro. Citroën. Ah, sí, sí. Mirad al Toro ahí. Hostia. Sí. ¿Y tienes música española? Es... Ah, es radio. Sí, me encanta todo. Esta es la radio. Ah, es un buen bienvenido. Toro, Música española. ¡Bienvenido! Gracias por el servicio. Por favor, 5 estrellas. Cuando terminé. Sí, sí, sí. Y me hagan fotos. Sí, sí. ¿Tienes un buen inglés? Porque normalmente las personas aquí no hablan inglés, ¿no? Sí, sí. Porque soy músico. ¿Tienes viajaste mucho? Sí, he tenido una carrera internacional. ¡Wow! Ok. Pero ¿tienes un serbiano? Sí, soy de Serbia. ¿De Belgrado? ¿Cuándo fue el Comunismo? Sí. ¿Recuerdas Tito? Sí, sí. Sí, yo era un niño pequeño niño. ¿Cuál imagen tienes de Tito? ¿Bien, positivo o negativo? Cuando yo era Tito, una mejor vida. Ah, ah. Ah, ah. I go to... My mother go and father go to C, to Croatia, to, you know, Greece, after Tito. Ah, ah. Ah, ah. No more vacaciones, no money. ¡Bravo! No mucho dinero, pero dinero para la vida normal. Para la vida normal, sí. Para el verano, para el verano. Es un cajeto, sí. La policía es un cajeto, pero es increíble. Entonces, con Tito había más seguridad. ¡Bravo! ¡Bravo! Buena suerte con tu carrera de músico y carrera. Espero que te vuelvas a España. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, adiós. A ver... Todo está bien, ¿sí? Sí, sí. Bueno, siempre hay que mirar que no nos dejemos nada, porque siempre me dejo cosas yo. El chico pobrecito, ¿eh? Me pedía poner cinco estrellas. Le voy a poner cinco estrellas porque ha sido muy amable. Ponme cinco estrellas en la aplicación. Mira, ¿cómo se llama? Ay, no sé su nombre, bueno. Gris o pelastra. Cinco o seis pasos. Fue tranquilo, muy tranquilo. Conductor respetuoso. Conductor amable. Viaje agradable. Interior... Hostia, limpio, ¿no? Pero bueno, le vamos a poner que es limpio. Buena conversación. Y música agradable también. Un poquito de música española. Pues va. ¡Listo! En el comunismo aquí en Yugoslavia se podía viajar, cosa que no sucedía con otros países comunistas. Por ejemplo, Albania. País hermético. No se podía salir del país. Y donde... Si hubiese la Unión Soviética, era muy difícil, muy complicado salir del país también. Había posibilidades. Pero era más complicado. Me ha dejado las afueras de Belgrado. Y resulta que mirad. Supongo que el tren, el vagón de Tito, debe estar aquí dentro. No sé si hay alguien. ¿Aló? ¿Aquí? ¿Aló? 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 Esom, mira. Ya... Ya me comentaron que... Hostia, el perro este no me dejará pasar. Ya verás. Esom, yo con los perros. Siempre igual. La madre me va a perir. ¿Aló? 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 Creo que hay un hombre que me estaba gritando. ¿Aló? Ah, good. Ya puedo ser feo. Bueno chicos, pues aquí tenemos el tren, el tren de Tito. Mirad. Ahí vemos con el escudo de Yugoslavia. Aquí en el lateral, mirad. Con las seis flamas. Y con la fecha del inicio del país como Yugoslavia. Aquí, 29 de noviembre de 1943. El presidente Tito, como tenía miedo viajar, pues ordenó construir un tren para viajar en sus viajes diplomáticos y de ocio por toda Europa y por dentro de su país. Eso sí, ordenó que fuera un tren equipado a máximo, con las mejores instalaciones, el máximo lujo, la mejor tecnología del momento, la mejor conectividad para poder trabajar también desde dentro del tren. El tren real constaba de 18 vagones. Aquí podemos encontrar, creo que hay sobre unos cinco o seis del original, el más importante, porque estaba dividido en dos partes. Diez vagones eran destinados a la presidencia para él y los otros ocho para los trabajadores. En total había una capacidad para poder transportar a 110 personas. ¿Y por qué se llama el tren azul? Básicamente porque, como la mayoría de los trenes en Yugoslavia eran de color verde, para diferenciarlo y que fuera único, lo pintaron de color azul. Así que era el único tren de color azul en todo el país. Venga va, vamos a subir ya al tren de Tito, al tren azul. Buenas tardes a todos. Ahora sí, aquí con el uniforme serbio, con su gorro tradicional. Aquí en este vagón podemos encontrar, mirad, esto es una sala de estar, una sala de estar para los invitados. Con una pequeña televisión, mirad aquí, de la marca, a ver si podemos tener una marca... Minibox, Minibox, eh. Minibox patrocinada por Santiago Abascal. Luego tenemos aquí las salidas de emergencia. Déjame probar, a ver si eran cómodos. Caray tú, caray tú, caray. En una de estas sillones seguramente se sentó Gaddafi, el famoso líder proveniente de Libia, ya que fue uno de los huéspedes en este tren. Y supongo que debía dormir aquí atrás, que debe haber, si aquí en la sala de estar, este vagón debe estar destinado a los invitados. Debe haber alguna habitación, algún compartimiento, a ver... Ahí está, mirad, con un despachito. Guau. Y aquí lo veis, eh. Esta cama, bastante amplia, individual, individual. Y aquí dentro, el baño, eh. Baño correcto. Mucho mejor que los baños de nuestros trenes actuales. Esto debe ser el compartimiento donde viajaban la seguridad. Esto es un sofá cama, eh. Y, eh, donde estaba cerca, de lo que era su líder, que se encontraba ahí abajo. Bueno, seguimos. ¿Ves todo esto de aquí? Todo esto son salidas. Este tren estaba equipado, como la habitación esta, eh. Lo veis aquí. Este tren estaba equipado de un sistema de aire acondicionado, como también de calefacción de vapor. Otra habitación para la seguridad, o para los acompañantes del líder que fuera invitado. Pasamos a otro vagón. Mirad qué lujo. Mirad el suelo. Brutal. Con toques dorados. Con un estilo muy bonito. ¡Guau! Chicos, aquí estamos en el bar. En el bar del tren. Mirad esto. Podemos ver las fotos que hay de Tito saludando desde el vagón. Aquí tenemos una. Unas cortinas de seda muy bonitas. Después de unas charlas durante el día trabajando, los diplomáticos venían aquí y pedían al barman un whisky o cualquier cosa. Con este estilo art deco brutal. Tonos dorados. Mirad. De madera. Es brutal porque es de madera, eh. Fijaros en este mosaico de madera. Ostras. Qué bueno. El último viaje de Tito en este tren fue cuando le llevaron en su ataúd de vuelta de Lubiana, que fue donde murió en un hospital, hasta Belgrado. Pasando por todos los pueblos que estaban todas las estaciones decoradas con flores y con miles de personas despidiéndole con flores y saludando el tren. Tras ese viaje, este tren no se ha utilizado casi para nada, solamente para una ocasión, que fue con Milosevic en el año 1989 y donde hizo su famoso discurso de los 600 años de la guerra en los campos de Kosovo contra los otomanos. Todo esto se mantiene en el mismo estado con el que Tito construyó, o sea, no se ha reformado nada, no se ha cambiado nada. Opa, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, por aquí tenemos la cocina. La cocina... En su momento moderna, ¿no? Equipada con los mejores equipamientos de su momento. Esto es la nevera, eh. La nevera cerrada. Debe estar todo bien podrido. Ah, mirad, y aquí tenemos el comedor informal, eh. El comedor donde cenaban lo que eran los diplomáticos, los acompañantes de los líderes. Aquí también podemos encontrar fotos de la era de Yugoslavia, en que el presente Tito y su mujer, que es ahí, que se llamaba Jovanka, saludan y dan la mano desde el tren. También hay fotos de líderes como Brezhnev, en su momento líder de la Unión Soviética, que fueron y fueron huéspedes de este tren. El famoso líder de Etiopía también fue invitado en este tren, Haile Selassie, la reina de Inglaterra, fue una también de las invitadas en este tren, mirad, brutal. Uno de los atributos de este tren, y diferenciales con los otros trenes de la región, es que este tren pesaba casi el doble que lo habitual. Eso quiere decir que la velocidad del tren era mucho menor que la habitual en los otros trenes convencionales, que solían alcanzar los 130 km por hora. En este caso, este tren no llegaba hasta los 100 km por hora. Ahora, seguimos avanzando, cambiamos ya de vagón, este era el vagón de ocio, donde supongo que se juntaban los diplomáticos. Y ahora ya vamos a la parte más seria, la parte más lujosa del tren. Empezamos aquí, aquí es donde vivía y es donde lo hacía todo el presidente. Este es el vagón de reuniones, aquí podemos encontrar una pequeña sala, un sofá, para estar un poco más a gusto entre las dos comitivas, en este caso la de Yugoslavia y la del país que fueran invitados. Vemos aquí una foto, de aquí misma, de esta sala, en los mismos sofás que estamos viendo, de dos comitivas distintas, las cuales se estaban reuniendo. Mírate, es el mismo sofá, es el mismo sofá. Chicos, en este sofá se sentó Tito. Dejadme sentar y decir que me he sentado en el sofá de Tito. Supongo que se sentaban aquí después de la reunión, que siempre eran hechas en la mesa de reuniones. Con 28 sillas, 14 por cada lado, y donde un país se sitúa en un lado, y el otro, en el otro. No se ve por la luz, pero cada sillón de la sala está bordado con el escudo de Yugoslavia. No sé si se ve, chicos. Bueno, chicos, pues aquí ya nos encontramos en la habitación de la esposa de Tito, de la señora Giovanka. Fijaros. Brutal. Habéis visto decorada con motivos florales, ¿no? De seda. Hostia, brutal de seda. Y las cortinas también de flores. Y, por supuesto, no puede faltar dos espacios para poderse maquillar aquí. Muy bien. A ver. Vamos a sentarnos como señora Giovanka. ¿Eh? Señora Tito. Señora Tito se sentaba aquí, mientras su marido estaba en el otro lado, que ahora iremos a ver. Y se maquillaba aquí, antes de recibir cualquier líder en este lujoso tren. Ya hace frío, ¿eh? No tiene la calificación puesta, ¿eh? Ahora que os va a parir en el frío de caldeo. Aquí podemos encontrar el baño. Mirad. El baño más amplio que el invitado de lujo que tuvieran. Fijaros, ahí está la habitación de Tito, que ahora iremos. Y, por lo que dicen, es que la señora Tito, la señora Giovanka, está enfadada con Tito. ¿Por qué? Porque cuando ella iba al baño, mirad, se sentaba aquí. Se sentaba aquí, estaba haciendo sus necesidades. Tito abría la puerta siempre muy fuerte y le daba en la rodilla. Imaginaros estar aquí, y cada vez que Tito abre la puerta... ¡Pum! 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 ¡Mirad, mirad! ¡Pum! ¡Pum! Hostia, qué merdé ir con la bolsa esta. Es que ya veréis lo que hay dentro y fliparéis. Suerte que Tito no debe tener un culo bastante grande, por lo que... Fijaros, a ver... Aquí hizo sus necesidades señor Tito y señora Giovanka, señora Tito. Para limpiarse los bajos, que es una cosa que, obviamente, en mi país se ha dejado de hacer. Parece que a la gente le gusta ir sucia, o al menos las partes bajas del cuerpo. Y la gente que no lo suele construir en sus casas, la gente no lo utiliza. Y aquí en la habitación del Tito, del líder. Fijaros, dormían separados, ¿eh? Solo podemos ver este estampado de seda, ¿no? Que en el caso de la mujer eran de flores. Él quiso que fueran de paisajes, ¿eh? A Tito le gustan los paisajes, pues se hizo aquí unos mosaicos de seda, ¿no? De paisajes, no sé si... De árboles típicos de aquí de Serbia. De Yugoslavia en su momento. Uy, chicos, ¿y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Mirad esto de aquí. Esto es el despacho oficial donde trabajaba el líder comunista. Decorado con obras de arte, como esta de aquí. Como podéis ver, con este mosaico de madera, de temática marítima ahora, ¿eh? Y se sentaba aquí. ¿Nos vamos a sentar o qué? No sé si se puede. Como no hay nadie, el tío me ha dejado aquí solo. No, es que no hay nadie existiendo esto. Es una cosa que la gente desconoce. Y yo creo que es una experiencia brutal, ¿no? O sea, imaginaros visitar un Air Force One o Air Force One o lo que sea. O sea, el transporte privado de lo que él ha presente en su momento. Y que se está abierto al público. Es una cosa que, sinceramente, no sé por qué la gente no visita estas cosas. Señores, aquí estamos. Aló. Aló. Un libro de visitas. Ahora hay que poner algo, ¿no? Decir que sobeteando ha estado aquí. Mira, también podemos encontrar una serie de libros. Una pequeña librería. Libros todos serbios. No hay nada extranjero. Y aquí en la mesa, pues, podemos encontrar, pues, varias cosas. Una de las cosas que era muy significativa. O una de las cosas... Que hay una anécdota, me acuerdo, muy curiosa sobre Tito. Era de que a Tito le gustaba mucho fumar puros. Mirad. Aquí tenemos los restos de un puro. Resulta que una vez Tito fue un huésped en la Casa Blanca por Nixon en el año 1971. Y durante una reunión con el presidente norteamericano y en una sala que estaba llena de periodistas, el tío coge y se enciende un puro cubano. El gesto fue un poco provocador porque en la Casa Blanca estaba prohibido fumar desde el año 1946. Y en segundo lugar, esa reunión entre Nixon y Tito fue en un momento en el cual había fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba. Y justamente Tito se encendió un puro cubano que eran siempre regalos de Fidel Castro. O sea que fue una decisión para trolear al presidente estadounidense brutal. Al final, Tito ha sido la única persona que ha violado esta norma dentro de la Casa Blanca, de fumar dentro de ella. Bueno, y al lado del despacho tenemos aquí lo que es una de las salas más importantes del tren. Esta era una sala llamada la sala de los sordos. Era una sala que era insonorizada para conferencias privadas de alto nivel. Ahora que estoy volviendo, que me he encontrado a la seguridad, que me había venido a decir que pasaba, que hacía mucho tiempo que estaba dentro. Y digo, no, no te preocupes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Miluti? 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 ¿Alex? Miluti me decía que esto, el primer vagón, es donde hemos empezado, la puerta está ahí. Era, como hemos comentado, el vagón de invitados, pero que se llama Charles de Gaulle. ¿Por qué? No sé por qué motivo, Tito le tenía mucho aprecio. Y hizo un vagón especialmente para él, que luego se utilizó para los otros invitados. Pero que la habitación que hemos visto, la cabina donde duerme el marido, el señor de la familia, el líder, era diseñada de forma de que de Gaulle pudiera caber, porque de Gaulle era uno de los líderes más altos. Llegaba casi a los dos metros. Y es por eso que esta cama está diseñada para que el señor de Gaulle no sacara las piernas fuera de la cama. Oh, doble, doble. Muy bien, chicos. Oh. ¿Nutri? ¿Holetna? ¿Normalna? Ya, ya. ¿Holetna? Pues chicos, la experiencia es chula, ¿no?, visitando este tren. Yo creo que es, bueno, una actividad que se puede hacer si viajas hasta... Sí? Sí, ya vio. Sí, sí. Va aquí y va muy bien. Iogoslavia. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es una cosa que luego modificó Tito, incluyendo la flama de los bosnios musulmanes. Pues nada chicos, pues aquí dentro de este espacio, ese parking de trenes a las afueras de Belgrado, donde no hay nadie, estoy junto con la seguridad. Ok, ok, interesante, esta información que no sabía. Y nada, creo que es una cosa chula ver este tren, porque es ver exactamente cómo viajaba un líder que fue un líder bastante influyente en el siglo pasado. ¿Qué es lo que se llama? ¿Súvenir? ¿Súvenir? Ah, jajaja. ¿Tú has puesto este dinero al coche que compras? Uspomena, ¿súvenir? Hay una locónica, la gemisca y el palacio. Ah, ok, ok. Sí, hay que embargar aquí. Ah, la locomotiva, mirad ahí la locomotora del tren azul. Oficial. 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 Muy bien, mirad, es una locomotora del tren de Tito. Brutal. Wow, espectacular. Se me ha ido ya. Bueno. ¿Locomotor de Yugoslavia? ¿O... ¿Savetsky? Germania. Germania. Ok, ok. Las locomotoras, por cierto, cada una tiene el nombre de una guerra importante. Aquí, en esta tierra. Y había cuatro locomotoras. Bili... Chitiri. Chitiri, ¿da? Locomotor. Ok. Oh, oh. ¿Vino? Vino. Ah, vialo. 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 Vialo. Ah, vialo. 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 Chicos, pues ya está. La experiencia aquí. Perdidos aquí en la nada. Bueno, la coña. Ah... ¿Dónde vamos ahora? No lo sabéis, eh? No lo sabéis. Ahora lo saco. Mirad que tengo en el bolso. Porque tengo una cosita. Tengo una carta para ti. Tengo un regalo para ti. A ver, ¿cómo es lo que yo soy? Tengo una mierda de cauleo, que tengo siempre aquí la bolsa. Parece que voy de compras hoy. Tantas cosas. Mirad, chicos. Hoy, el objetivo ahora es coger un transporte público. No sé dónde ir, no sé qué pueblo ir. Pero encontrar a un alcalde y llevarle esto, tú. Eh? Doña Jimena de España. Especialidades de España. Assorted Spanish Delights. El arte de la confitería. Vamos a conocer a algún alcalde. Vamos a intentar. Yo no he hablado con nadie. No sé qué pueblo voy. Literalmente nunca lo he probado. Lo he comprado en el Duty Free. No os quejéis. No me digáis. Hostia, podéis haber un horno público. Hay un horno local o lo que sea. Pero no, 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 no. Eh? No tenía tiempo, chicos. Es que esto es lo más importante. Y vamos a traer esto. Así que va. Acompáñadme.